¿Qué tal amigos de Youtube? Con que veo que varias personas me han sugerido el que siga analizando este tipo de programas falsos, me han sugerido el que analice un antivirus, que, a pesar de ser un poco conocido, hay muy poca información respecto al mismo. Amigos, les presento al tan conocido, o no tanto, Protein. Este es un antivirus de dudosa fiabilidad el cual se ha vuelto conocido, gracias a que cada vez que salía un anuncio de este antivirus, se creaban numerosos memes debido a su deplorable baja calidad. Solo vean esto. Jaja ese sonido de campanitas, yo que me acuerdo, viene de PowerPoint. Jajaja, comprobado. Lo que se destaca de este antivirus es que detecta como amenaza a programas que reparan archivos y archivos totalmente inofensivos, pero esto lo comprobaremos en un momento. Bueno bueno, pasemos a analizarlo. Como pueden ver, esta es la página oficial de este falso antivirus. El entrar a la página web es sencillo ya que no lo detecta el antivirus como sitio peligroso. Al entrar, podemos ver en tamaño hamburguesa un super banner en donde te dicen las supuestas ventajas y novedades de este antivirus falso. Y si, este falso antivirus tiene un soporte en línea que en realidad no funciona, o al menos no en mi caso, pero esto en un momento. También tiene un número de teléfono gratuito para soporte. No se si realmente funcionará. Aquí en la mitad de la página, te muestran sobre los paquetes del antivirus y sus supuestas ventajas de cada uno, el cual puedes encontrar en cualquier antivirus de manera gratuita. Aquí tenemos este mono el cual es la mascota de este antivirus. Según se llama Proto. Más abajo tenemos los supuestos elogios y comentarios de consumidores que, al igual que este tipo de programas, están sospechosamente bien redactados. Y hasta abajo de la página, encontramos los supuestos premios que ha ganado este antivirus, los cuales ya sabemos que son más falsos que la autopsia extraterrestre en la Ciudad de México XD. Ah, y como no, el certificado de la Microsoft Partner. Con tan solo ver este dichoso certificado, podemos deducir que algo anda mal con este programa. No se por qué demonios ponen esto en cada programa de este tipo, pero en fin. Al final de la página, tenemos contacto a redes sociales y demás cosas que solo son intentos de pruebas de calidad. Regresemos al principio de la página. En la segunda pestaña de esta página, podemos elegir alguno de las versiones que existen de este antivirus para revisarlo y quizás descargarlo. En este caso elegiré la versión más básica que es la primera. Ya aquí, podemos ver las ventajas de esta versión, requisitos mínimos y varias cosas más que solamente son para rellenar la página. Curiosamente, este antivirus se puede ejecutar en una PC de muy bajos recursos. Hasta arriba, podemos ver unos botones para comprar el antivirus o descargar una prueba gratuita que te dura 30 días. Lo común de cualquier programa. Así que, vamos a descargar la versión de prueba. Para descargarlo, tenemos que ingresar datos personales como nuestro nombre y número de teléfono. Lo que puedo decir, es que este antivirus recopila nuestra información, al igual que su página web. Para que me deje descargarlo, ingresaré datos falsos. En el correo que pide, usaré un correo desechable. Un correo desechable o provisional, es una página web que se comporta como un correo electrónico personal, el cual puedes usar para registrarte en páginas que no necesitas, o para recibir correos que solamente sea spam o publicidad. O en su defecto, para registrarnos en páginas que no volveremos a usar. En número de teléfono, pondré un número random ya que no te detecta esta página si un número es verídico o no. Aceptamos los términos y condiciones y daremos en entrar. Como pueden ver, se ha iniciado la descarga. No sé por qué, pero se me hace bastante sospechoso que su instalador pese demasiado, más de lo común. Mientras esperemos a que se descargue, veremos que más tiene esta página web. En la página de descarga, podemos descargar el antivirus. La verdad, esta página es algo repetitiva. Si vamos a, acerca de, podemos ver la supuesta historia del antivirus y sus creadores. Además, en algunos párrafos se ponen cosas incongruentes y exageradas. En registrar producto, podremos comprar el antivirus. Tal vez exista la versión completa, pero no lo creo. He estado refrescando el correo desechable, pero no me ha llegado ningún correo que tenga relación a este falso antivirus. En esta sección de la página, podemos comprar el antivirus. Pero la verdad, piden una cantidad exagerada de datos personales, los cuales dan la clara evidencia sobre que recopila nuestra información. Y, aunque les parezca increíble, esta página tiene un blog, en donde te dicen peligro de los virus informáticos y publicidad mal hecha y repetitiva sobre que Protein es el mejor antivirus del mundo mundial y bla bla bla. No hay nada interesante este blog. Bueno, ahora intentaré contactarme con el soporte en línea. Este soporte es bastante diferente, y te pide tu nombre, correo y lo que quieras decirle al supuesto equipo de este antivirus. Pondré cosas random y esperaré la respuesta de este equipo. He revisado frecuentemente el correo desechable, y no he visto ninguna respuesta. Lo que más me extrañó, es que la versión completa al 100% cuesta 40 dólares. Además de eso, la descripción es super exagerada y los demos animados que ofrece esta página, están grabadas con Ice Cream Recorder y en Windows Pirata. Ja ja ja. Otra prueba que este antivirus es sumamente sospechoso. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, dejemos por un lado el análisis de la página web, y vamos a la prueba. Para probar este falso antivirus, he usado una computadora física, nada de máquina virtual en este caso ya que las pruebas que pienso hacer necesitan una computadora física. Ahora verán por qué les digo esto. Esta computadora tiene unas explosivas características ja ja. Bueno, pasamos a instalar este programa. Este antivirus viene en un archivo autoextraíble, cosa que a mi opinión, es muy sospechosa. A ver, vamos a extraerlo. Bueno, aquí tenemos el instalador. Aceptamos los términos y condiciones que no hace falta leerlas, ya que como sabemos, están llenas de mentiras, daremos en siguiente, siguiente de nuevo, y esperamos a que se instale. ¿Otro instalador? Bueno, haré lo de siempre que todos ya sabemos el procedimiento de la instalación de un programa. Por lo menos, la instalación de este programa llevo unos 7 minutos, pero aquí lo tenemos. Los archivos que ha creado este programa, o más bien el instalador, son múltiples instaladores y archivos necesarios para instalar el programa. Nada relevante. Bueno, vamos a abrirlo. Y, aquí lo tenemos. La interfaz es bastante extraña, pero llamativa o eso creo. Lo que caracteriza este antivirus, como se lo había mencionado anteriormente, es que detecta archivos inofensivos, como un virus súper peligroso. A tal modo de que detecta de Google Chrome como un troyano. Lamentablemente no puedo hacer esa prueba con Google Chrome ya que no lo instalé en esta computadora, por lo que nos pasaremos esta prueba. Bueno, ahora voy a explorar en mi memoria a ver qué archivos supuestamente sospechosos me puedo encontrar. Arriesgo mis archivos por ustedes. Y, aquí tenemos la primera alerta de un supuesto troyano. Y el archivo es un juego de Sonic autoextraíble. Este antivirus detecta a casi cualquier programa como sospechoso, pero eso en un momento. Nos dice que podemos eliminarlo o ignorarlo. Yo solamente le daré en ignorar. ¡Jajaja! Ya me detectó otro archivo. USB Show. Muchos lo deben de conocer. Este es un programa que hace visibles archivos ocultos por virus. Esto es lo que decía, según lo que he podido ver y deducir, este antivirus detecta a programas reparadores de archivos como virus. ¿Por qué? No lo sé. Si paso los archivos supuestamente sospechosos a la computadora, también los detecta. ¡Bomf! Aún me siguen apareciendo estas alertas. Este antivirus tiene una opción para hacer un análisis personalizado. Elegiremos la carpeta del escritorio donde tengo los archivos supuestamente sospechoso, y... Igual aparecen. Indagando un poco en este programa, en las configuraciones, podemos ajustar la supuestamente protección de este antivirus, el como deseemos que escanee virus, las actualizaciones automáticas las cuales se revisan una vez cada hora, una opción para vacunar memorias, y demás opciones que solamente están de relleno y no vale la pena mencionar. En esta pestaña, podemos ver los archivos que fueron detectados como peligrosos y que fueron puestos en una supuesta cuarentena, por lo que acabo de entender. Igual podemos rescatar los archivos. Intenté escanear por pura curiosidad si detecta este antivirus su propio instalador, pero no sucedió nada. ¡Qué decepción jaja! Bueno, probemos que también funciona el escaneo completo. Con que esto va a tardar bastante, para aprovechar el tiempo, pasaré a explicarles que procesos tiene en segundo plano. En segundo plano tiene ejecutando este falso antivirus, la interfaz gráfica del programa, y lo que parece ser, un proceso que se dedica a mantener el escaneo de la PC. Nada digno de destacar. La CPU de esta PC está yendo al 100%, y aún sobra bastante memoria RAM, para ser una computadora con apenas 1 GB de RAM. Bueno, después de unos 5 minutos, el escaneo ya terminó, detectando absolutamente nada, hasta ahora. A continuación estoy pasando una serie de programas para escanear y ver que archivos considera peligrosos este antivirus jaja. Bien, aquí tenemos los programas. Son como 90 archivos los cuales vamos a escanear. Elegiré la carpeta de documentos para escanear y, vamos a ver que pasa. Como pueden ver, aquí tenemos a los archivos sospechosos. Me quedé impresionado al darme cuenta que detectó como un virus el tan conocido emulador de Super Nintendo, el cual casi todos conocemos. La verdad, este antivirus no sirve para nada. Solo da resultados falsos y no ofrece protección de ninguna manera. El encontrarse antivirus falsos hoy en día es relativamente fácil. Por ello hay que tener cuidado en donde nos metemos en internet y informarse más acerca de si X antivirus es bueno o de calidad. Pero ten cuidado, ya que las páginas de reseñas que dicen que X antivirus es lo mejor del mundo, pueden ser propiedad de la página web de dicho antivirus, el cual busca elogiarse a sí mismo. Por ello hay que usar antivirus conocidos y que no sean de dudosa fama o procedencia. Ahora pasaré a desinstalar este antivirus. Jaja, como lo vieron, al desinstalar este antivirus, este borró mágicamente SWSB Show. No sé, pero me dio algo de miedo xD. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Dejen en los comentarios sugerencias para analizar virus o antivirus falsos, para continuar con esta serie que no sé qué ha pasado, pero al parecer les ha gustado mucho. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a Miguel Randón. Espero que te la pases genial xD. Si tienen alguna duda o preguntas, pueden dejarla igualmente en los comentarios o preguntármelo por Twitter. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte y regalarme un like azul. Cuídense y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau.